Aquí con William Contreras, el nuevo catcher de los Milwaukee Brewers. Y William, primero que nada, bienvenido a los Brewers y su reacción cuando le cambiaron de Atlanta a Milwaukee. Mira, muchas gracias por la entrevista. Mi reacción fue algo que no me lo esperaba, pero a los días, como siempre le he dicho, me pasó. Sí me pegó un poquito, pero nada, ya estamos aquí con la gente de Milwaukee. Estoy contento de que me quisieran y listo para trabajar duro. Y eso es, ¿verdad? Esto es un equipo que tiene mucho interés en su talento, como jugador, como persona. Ahora que estás aquí, estás trabajando con todos, ¿cómo se siente? Mira, agradecido. Como te vuelvo y te digo, Milwaukee me quieren. De verdad, agradezco a todos por tenerme aquí, por quererme aquí. Y nada, me siento contento de estar en una organización que les gusta trabajar. Y me siento contento, me siento cómodo. Tremendos muchachos, tremendos tignes. Y nada, tremendos picheos. Y usted conoció a Victor Caratini con su hermano, Wilson. Y esa relación, ¿cómo le ayuda? Mira, me ayuda mucho porque no todos tienen esa virtud de que tú llegas a un equipo y conozcas a alguien. Yo conozco a Victor, el que está jugando con mi hermano en el 2017. Y mira, tremenda persona, tremendo tignes. Cuando usted empieza una temporada nueva, ¿usted hace metas? ¿Tiene goals para la temporada? Sí, son metas, como quien dice, personales. Pero nada, ahorita me estoy enfocando en ganarme la confianza de los picheos. Ganarme eso, ¿sabes? Como que ellos quieren tirar conmigo. Y ahorita estoy enfocado en eso. Y su hermano, Wilson. Ustedes, los dos son catchers. Han jugado juntos en el All-Star Game. Han jugado en contra. Pero siempre quería ser catcher como eres. Mira, Wilson y yo, somos casi similar. Tuvimos infielder, nunca fuimos catcher. Nos cambiaron a catcher a la hora de firmar. Pero nada, ahora somos los catcher, nos ayudamos de uno al otro. Como bien lo dijiste, jugamos juntos bola de estrella. Fue algo increíble para mí, para la familia. Y nada, espero que se repita mucho de esa oposición. Y ahora, ahora esa relación va a cambiar ahora que él está con los Cardinals y usted está aquí en Milwaukee. No, no, como muy bien lo dije, él es mi hermano. Todo el mundo sabe que él es mi hermano. Pero ya a la hora de que digan play ball, que pasemos la línea, ya. O somos enemigos, o que gane el mejor. ¿Quién es más competitivo? Eso lo dirán los juegos. Yo creo que los dos tenemos ese nivel de querer ganar los dos. Y por eso creo que van a ser muy, los juegos interesantes. William, ¿qué le gusta hacer afuera del trabajo, afuera del terreno, cuando no estás aquí trabajando? Mira, más que todo me gusta estar con mi familia, compartir con mi familia. Tal, para mí es lo principal todo, ir a Venezuela, estar allá con toda mi gente. Creo que mi hobby es, no sé, ir al gimnasio. No tengo nada que hacer, me pongo a ir para el gimnasio, voy a ir a jugar a PlayStation, lo que sea. Pero no, me encanta estar con mi familia. Eso me despeja la mente muchísimo. Y con su bateo, ¿cómo has mejorado en esa área? Mira, yo soy uno de los bateadores que no te va a decir, he mejorado porque esto. Si no es que mi hermano siempre me dice, tú batea porque tienes talento, porque yo soy de los que hoy te batea de una manera y mañana te cambia la forma de batear. Y así mismo me va bien. Yo soy de los que batea depende de cómo me siente ese día. Y de verdad, si me ha funcionado, no voy a cambiarlo. Y de verdad, si me ha funcionado, no voy a cambiarlo.